Muy buenas switcheros, estaba aquí navegando por internet cuando me he encontrado una noticia más que interesante Algunos juegos de Nintendo Switch exigirán el uso de tarjetas de memoria Ya sabéis, tarjetas de memoria SD que van pues aquí en esta pestañita Le pese a quien le pese, no toda la culpa es de Nintendo Así que vamos a desarrollar este tema, el por qué es necesario, el por qué no toda la culpa es de Nintendo Y os explicaré un poquito pues mi opinión al respecto Se supone que los cartuchos de Nintendo Switch tienen una capacidad de entre 16 gigas y 32 Estos cartuchos donde vienen los videojuegos instalados En este caso en concreto, Zelda Breath of the Wild ocupa 13,4 gigas aquí dentro Con lo que yo supongo que esta tarjeta, la tarjeta que viene en esta memoria Se da como poco de 16 gigas Pero esto lo supongo yo, pues por internet no he encontrado ningún tipo de información Que así lo diga que es realmente Así que yo me imagino que habrá cartuchos con 16 gigas y cartuchos con 32 gigas No creo que sea tan difícil de hacer, así que seguramente existe Así que vamos a comentar primero los dos juegos que han levantado toda esta polémica Por lo cual se está hablando ahora de las tarjetas SD Y empezaremos con el primero El NBA 2K18 Este videojuego que se pondrá a la venta el viernes 15 de este mes, de septiembre En formato digital para Nintendo Switch Y luego vendrá después de un mes ya en formato físico El juego ocupará 25 gigas La pregunta es, si en el cartucho solo vienen entre 15 y 16 gigas de videojuego El resto habrá que descargarlo a través de internet e instalarlo en la memoria de la consola Y si no tenemos más memoria de la consola Porque ya tenemos otros juegos instalados En este caso tocará comprar una SD para poder instalarlo Es decir, 9 gigas de nuestra consola para instalar este NBA O instalarlo en una tarjeta SD 9 gigas Aquí que es lo que ocurre Como os decía, puede que haya cartuchos de 32 gigas Pero está claro que la empresa 2K no ha querido pagarlos Ellos han desarrollado el juego Y hoy el juego tiene muy buena pinta Además todo el mundo está diciendo que está al mismo nivel que las demás plataformas Con lo cual chapó por ellos Pero en cuanto a la memoria del cartucho que no han querido pagar Porque suponemos que se puede pagar El caso es que han preferido que sean los mismos usuarios Los que se paguen la memoria Ya Así que por un lado tenemos este NBA 2K Que ha levantado polémica tal y cual Y por eso se está hablando de este tema Pero ahora aparece otro segundo juego con este mismo problema Bueno, mismo Peor aún Resident Evil Relevations Collection Que viene Resident Evil 1 y Resident Evil 2 remasterizados Si te los compras los dos en digital son 39 gigas Es decir De serie en tu Nintendo Switch ya no te los puedes instalar Porque ya no tienes espacio suficiente para ello En cambio si te los compras en formato físico Te explico lo que te vas a encontrar Resident Evil 1 13 gigas dentro de un cartuchito Resident Evil 2 No hay cartucho Viene un código para que te lo descargues de la eShop 26 gigas para que te descargues de la eShop Así de gratis 26 gigas Si es tu primer juego te lo puedes instalar Si no Apaga y vámonos Yo creo que aquí podrían haber venido dos cartuchos Perfectamente ¿Qué problema hay? El Bayonetta en su día venía con el Bayonetta 1 y Bayonetta 2 Y había dos CDs ¿Qué problema había? O bien en este caso también se podría haber metido el Resident Evil 2 Dentro del cartucho Y descargarte el Resident Evil 1 ¿No? Que pesa menos Pero bueno Oye Yo no soy el que toma estas decisiones Y como decíamos antes Si existen cartuchos de 32 gigas Pues también podrían haberlo pagado Y haberlo metido allí ¿No? Que tampoco costaba tanto Y nos ayudaban a todos los usuarios Que queríamos hacernos con estos juegos Pero bueno Una vez comentados ¿Cuáles son estos dos videojuegos? Y que han levantado polémica por este tema Vamos a adentrarnos un poquito más Para intentar averiguar el porqué de todo esto Hay que tener en cuenta que las empresas third party ¿Vale? Cuando quieren sacar un videojuego para una plataforma Lo que tienen que hacer es pagar unos royalties ¿Vale? Se pagan unos derechos Para poder sacar ese videojuego En esa plataforma En este caso Pues están pagándole a la propia Nintendo ¿Vale? Para poder sacar estos videojuegos a Nintendo Y lo que ocurre después Con el tema de los cartuchos Es que también se lo tienes que pagar a Nintendo Que son los que los están creando Con lo cual Es lógico Que las empresas Para abaratar costes Pues te saquen los juegos en digital Y se ahorren pagar Eso de los cartuchos Porque vamos a ser sinceros Si me cobran el videojuego Al mismo precio en digital Que al mismo precio en físico Las empresas están perdiendo dinero Al hacerlo en físico Porque tienen que pagar estos cartuchos A las empresas les sale muchísimo mejor Hacerlo en digital Es que está clarísimo Y esto lo que provoca Es que los usuarios Nos tengamos que comprar una tarjeta SD Para poder suplir Pues todo este desastre De alguna forma Nosotros somos Que al final Pagamos el pato Y tendremos que agrandar La memoria de nuestra consola Con una tarjeta SD Como ya sabréis Si habéis visto Mis últimos videos Ya comenté Que recientemente Nintendo ha anunciado Una colaboración Con Western Digital En la que están trabajando Ya en unas memorias SD Específicas ¿Vale? Para Nintendo Switch Que no os alarméis Estas SDs funcionarán En cualquier otro lado Pero las están creando Para que la gente Cuando se pregunte ¿Qué SD me viene mejor Para mi Nintendo Switch? Pues oye mira Nintendo ha sacado unas Que están homologadas Expresamente para Nintendo Switch Con estas no vas a tener Ningún problema Pero bueno Seguramente a muchos de nosotros Nos mosqué bastante Esto debe tener que gastarnos Más dinero Para la memoria Pero ahora vamos a Vamos a mirar esto Desde otro punto de vista Cuando quieres pasar A tener un iPhone De 32 gigas A 64 gigas Estamos hablando De 32 gigas más Apple nos cobra Nada más y nada menos Que 100 eurazos Por 32 gigas Así de simple No cambia nada más Solo eso 32 gigas más 100 euros Vosotros hubierais pagado 100 euros más Para que vuestra consola Tuviera 32 gigas más Vamos a ser realistas 100 euros por 32 gigas Actualmente en el mercado Hay tarjetas SD Vale De 128 gigas Por un valor de 50 euros Vale O sea tenemos Bastante más Por mucho menos Así que Siendo realistas Y mirándolo desde ese punto Tampoco está Tan mal Dentro del Del mal que ya hay Vale Y vamos a ser justos Vamos a ser justos Con Nintendo Switch Vale Si esto es un problema Si nos mosquea A todos Pero vamos a ser justos Playstation y Xbox Vienen con discos duros De 1 tera De 500 gigas Y tu cuando pones un juego Aunque sea físico Te lo instalan Vale Te instalan Y hay juegos Que te ocupan 80 gigas Y tu no entiendes Porque tienes un Blu-ray O sea Un Blu-ray Un CD Blu-ray Y está instalándote 80 gigas Dentro de tu consola Misterios de la vida Yo ya tengo 7 juegos En formato físico 6 en formato digital Y 2 demos Instaladas Ahora mismo En este momento Me quedan 15 con 2 gigas Libres Con 13 juegos Y 2 demos Así que mientras yo siga Comprando juegos físicos Y me descargue Juegos Indies Que no requieran tampoco De un gran tamaño No voy a tener ningún problema En mucho tiempo Y si tuvierais muchos problemas Ya os digo que por 10 euros Por 10 euros De verdad Por 10 euros Os hacéis con una tarjeta De 32 gigas Y con 32 gigas Por 10 euros Vais a ir sobrados Pero si tanto tú como yo Queremos comprarnos NBA 2K18 Y Resident Evil Revelations 2 Esto se complica un poquito más Porque esta tarjeta De 10 euros De 32 gigas No nos va a servir de nada Y este va a ser nuestro problema Y aquí es donde Ya deberíamos plantearnos El comprar una SD De tamaño mayor Pero se me plantea una duda Ahora hay estos dos juegos Pero en el futuro ¿Qué es lo que va a pasar? Existen tarjetas SD De 128 gigas Por valor de 50 euros Lo mismo que vale un videojuego Una tarjeta de 128 gigas 128 gigas Te van a caber Pues si son juegos como el NBA Y el Resident Evil Te van a caber 4 o 5 como mucho Imagínate 50 euros para que te quepan 5 juegos Eso es un problema Está claro que siempre puedes Borrar el juego Y instalar otro Porque No sé vosotros Yo no suelo jugar a demasiados juegos A la vez Normalmente Me los paso Y se acabó O si son físicos A veces pues Se quedan en el rincón Pero Más allá No hace falta tampoco Tenerlos instalados Toda la vida Si no juegas a ese juego Bórralo y se acabó Si ya no vas a jugar a ese juego Que ya te pasaste Bórralo todo Y se acabó Aunque sean pocos datos Siempre puedes ir optimizando Un poquito tu espacio Es la única solución Esa O tener varias tarjetas SD Y ir guardando Y ir comprando SD No te queda otra Yo por mi parte No voy a comprar NBA 2K18 Ni Resident Evil No por todo este asunto En realidad Sino porque Se vienen muchísimos buenos juegos A Nintendo Switch Y tengo mis prioridades Y estos dos No están dentro de la lista Para este mes Ya tengo muy claro Cuál va a ser el videojuego Que me voy a comprar Dejadme en los comentarios Cuál creéis que es A ver si lo adivináis Porque le voy a dedicar Un vídeo Y en ese vídeo Pondré Los comentarios Ganadores Así que si queréis salir En mi próximo vídeo Ya sabéis Poned en los comentarios Cuál creéis que será Pero no vale Que en el mismo comentario Me pongáis un montón de juegos Ni que me pongáis Varios comentarios Cada uno Con el mismo juego No, no Lo tendré en cuenta Y lo vigilaré Así que ponedme Un comentario Con un videojuego Tan solo Y saldréis En mi próximo vídeo Si lo adivináis Bueno En mi próximo En el vídeo En el que suba Ese juego Y el mes que viene Switcheros Es el mes De Super Mario Odisei Buah ¿Qué? ¿Qué esperado es ese videojuego? En serio Así que nada Con total seguridad Os digo Que no me va a faltar Espacio En mi Nintendo Switch Ah Y en respecto A la respuesta Para Pablo Moreno Menuda viciada Nos vamos A pegar Un abrazo Switcheros Y nos vemos Vamos Un abrazo Gracias por ver el video.